Aliento Así que si se perdió la primera parte de vacaciones y tiempos de guerra Vaya y aliméntese en el YouTube Y también la segunda parte está más agresiva todavía Porque la segunda parte fue como la revancha de la primera Como que quedé topadito y la segunda como que el Señor vino fuerte Entonces en la primera parte nos enfocamos en Uri En la segunda en Versa B Y en la tercera parte en David Me estoy muriendo y no lo sabía ¿Cuánta gente hoy en día muriéndose por dentro? El tipo duró nueve meses sin confesar Nueve meses ocultando su diablura Nueve meses Atento que era el ungido, el rey El guerrero mata gigante Que donde llegaba era terrible Pero no pudo con el gigante que estaba en casa Estamos aquí Y hay veces que somos muy espectros en derribar gigantes afuera Y muy debiluchos para derribar los gigantes ocultos Y usted mejor que yo sabe que hay gigantes que están ocultos Que nos están haciendo la guerra Entonces don David en tiempo de guerra Cogió sus vacaciones Que abusador A usted no le luce Por nada del mundo Si usted tiene la oportunidad de venir a Lunes de Fuego Y le dan el permiso en su iglesia y no hay culto ¿Qué usted busca en vacaciones? Venga a soplar ceniza aquí Para que se metan leña Y le meta fuego a ese asunto Entonces hay una serie de personas Cogiendo vacaciones en tiempo de guerra Y por eso es que el diablo lo agarra y lo derriba Le da con todo Y están en una doble vida Están desanimados Están turbados Están que no encuentran que hacer Por la doble Por estar tomando vacaciones en tiempo de guerra Vacaciones en tiempo de guerra Pastor creo que usted me está diciendo Que cuando te toca orar en la madrugada Estás arropado en la bendita sábana Vacaciones en tiempo de guerra Que cuando te toca leer la Biblia Estás perdiendo tu tiempo Viendo un programa Que lo que te está es Transmitiendo carnalidad Vacaciones en tiempo de guerra Que el día del culto En vez de venir a la oración No llega el culto de oración Eso es vacaciones en tiempo de guerra Que el día del servicio que te corresponde No llega Cuando estén en las células No llega Cuando hay un retiro No llega Cuando hay una vigilia Una bendita batalla Y hay un bandito evangélico Que lo que están cogiendo es vacaciones En tiempo de guerra Es tiempo de que te sacude el polvo Porque no es tiempo de vacaciones El diablo lo está jugando A día feriado Anda man Soquiva Dale un codazo Que está a tu lado Yo lo sé de ti Pero esto es que Hay una guerra infiernal El diablo no quiere verte prendido El diablo está buscando La manera de destruirte Por eso Deja de estar cogiendo vacaciones El tipo no andaba buscando problemas En la casa Lo único que quería era descansar Hoy no voy a la guerra No y no Y el tipo no fue No fue Dijo me quieto Yo escucho a esos cristianos diciendo Pastor hoy no voy Otro dice Pastor me llegó una familia De 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 Pensilvania De otros lados Y Y se atreven a quedarse con su familia El día de la guerra Y después le están diciendo a Dios ¿Por qué a mi Señor? Coge vacaciones ahí Coge vacaciones David no estaba buscando pleito No Estaba tranquilo en su palacio Lo único que dijo ese día Voy a pasearme por la terraza Cuando va paseando por la terraza Como que Miró un celaje De unas curvaturas Y yo me imagino a David Como un buen dominicano Cuando va pasando Ey 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 Uy Préstame los anteojos Y parece un chiste Pero usted mejor que yo sabe Que cuando usted baja su vida espiritual Se está paseando por la terraza del internet Y posiblemente lo va a traer algo Que lo va a agarrar Y lo va a matar por dentro Alguien está aquí Evangelista Deje estar cogiendo vacaciones Después de una campaña Mire Le voy a decir algo Cada ministro que ministra En un altar Se está vaciando Y hay un vacío dentro de él Que si no lo llena con la presencia Que si no lo llena con la gloria Y si su esposa no está cerca Está propenso A entrar en una vacación Ni está en peligro De que posiblemente vea cosas Que no debe de ver Por eso usted tiene que estar siempre En gas Oh oh ¿Cómo yo me voy a dar el lujo? La gente me dice Pastor ¿Y por qué usted tiene que viajar con otro? Ah Porque hay de mí Yo soy peligroso solo Pero si tengo a alguien al lado Papá ¡Ey! ¿Tú estás loco? Yo meterme a un hotel solo O mi esposa O mi escudero Usted sabe en el vacío Que uno entra Solo Cuatro paredes La soledad A mí usted me va a ir Con ese cuento Que usted es súper espiritual A otro cuento Otro cuento Papá Te viste en un estuche Estamos aquí por favor Usted sabe de lo que yo le estoy hablando Le voy a entrar En una introducción Que estoy haciendo de algo De un resumen Pero usted puede ir a YouTube Para que lo vea completo El asunto es que David Cayó en el error De sus vacaciones Y esto lo llevó A ser atraído Amarrado Por una hermosa mujer Que modelaba la intemperie Esa buena tigra Por eso mujer que está aquí Tenga misericordia Deje de estar poniéndose ropa Que está matando al hermano Misericordia Si usted sabe Que usted bendecida De este asunto aquí Deje de Cúbrase bien Tenga piedad No es que somos religiosos Pero tampoco somos liberales Por el hermanito Que usted tiene al lado ¿Usted cree que es un hierro? No No es un hierro Él siente Es un consejo Es un consejo Lo que estoy dando En esta tarde No tome vacaciones En tiempos de guerra Que le van a salir Cara Nueve meses El tipo hizo silencio Por nueve meses Él pensaba que nadie Sabía lo que a él Estaba pasando Y en esos nueve meses Él comienza a escribir Un salmo Que es el salmo Treinta al dos Uno de los salmos Más favoritos míos Dice bienaventurado Aquel cuyo Trangresiones Han sido perdonadas Y cubierto sus pecados Bienaventurado el hombre Quien Jehová No culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Mientras callé Ahí fue el problema Mientras callé Se envejecieron mis huesos Y en mi gemir Todo el día Porque de día y de la noche Se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor En sequedades de veranos Mi pecado te declararé Y no encubriré mi iniquidad Dije confesaré Mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste La maldad de mi pecado Usted está escuchando Lo que está escribiendo El tipo está diciendo Que mientras él cayó Mientras le hizo silencio Por nueve meses Él tenía todo ocultado Tremendo guerrero Tremendo rey El ungido de Dios Pero por nueve meses El tipo se estaba muriendo Y nadie lo sabía Una de las cosas Que el enemigo quiere Que cuando nosotros fallamos Es que hagamos silencio Y te amenaza Diciéndote a la conciencia Si abre la boca Te van a juzgar Si abre la boca Te van a quitar el puesto Si abre la boca Te va a perder la posición Que me importa posición Que me importa puesto Que me importa reputación A mí lo que me importa Es su presencia Lamentablemente Lamentablemente Hay líderes Que se están muriendo Por dentro Por viendo A abrir la boca Llevan meses Años Que saben Que hicieron algo mal Y no quieren Abrir la boca Yo te estoy hablando Y tú me estás viendo Esta es tu temporada De abrir tu boca Porque mientras Estés callado Te está muriendo Te está muriendo Usted se imagina David Manda a buscar a Uriah Lo siente en la mesa Y están comiendo Los dos ¿Cómo usted cree Que David se sentía? Tratando de resolver El problema ¿Cómo usted cree Que se sentía? Al frente De su mejor líder Comiendo A la mesa La conciencia Es algo que acusa De barata Destruye A plata La conciencia acusa Huye limpio Sin que nadie Lo persiga La conciencia Continuamente Te está martillando Tú sabes Que lo que hiciste Lo hiciste mal Usted se imagina David Con su mejor Líder Sentado A la mesa Mientras Por dentro No encuentra Como salir De la situación ¿Cuánta gente Hay así? Que le clavaron La puñal a su hermano Y su hermano El día Menos esperado Vino y lo sacó Le trajo Un plato de comida Y le trajo Un regalo Y usted se está Muriendo por dentro Sabiendo que Le habló Mar de él ¿A cuánto De nosotros No ha pasado eso? Tal vez no caíste En un adulterio Pero te agarró La pornografía Te fuiste En maturbación Y tú sabes Que te está muriendo Por dentro A lo mejor No caíste En una maturbación Lo que caíste Fue en una murmuración Criticando Y sabes Que te está muriendo Por dentro Te encontraste Con esa persona Lo abrazaste Pero por dentro De ti Dice Que desgraciado soy Lo acabé Lo detuví Y mira Como me está tratando ¿Cuántos hombres Se lanzaron La mujer De su prójimo Y lo invitan A comer Lo invitan A abrazar Y la conciencia Lo está matando ¿Cuántos diáconos Se tiraron La esposa De su pastor? ¿Cuántos diáconos Se tiraron De su pastor? Están ahí En la iglesia Y saben Que se la tiraron Y creen Que Dios No lo sabe Se están muriendo Pero hoy Yo te traigo Buena noticia Al igual Como Dios Mandó a Natán A decirle a David Hay una unción Sobre ti Tú no puedes Morirte por dentro No puedes morirte Con ese pecado Por dentro Hay una gracia De parte de Dios Que te libera Tiene misericordia Enrede Reyes Y yo quiero Decirle a alguien Termino con esto Para entregarle Que yo no sé Cuál es el pecado Que tú hayas cometido Tal vez llevas años Ocultándolo Y pensando que nadie Lo ve Pero te está muriendo Por dentro Ya no oras Como orabas antes Ya no te vives En santidad Como estabas antes Ya no tiene la vida Que tenías antes Y te está muriendo Pero te traigo Pero te traigo Buena noticia Así como Dios Mandó a Natán Dios envía Lunes de fuego A esta pantalla Para decirle a cada persona Que me está viendo Que es tiempo De que abra la boca Yo no sé lo que tú hayas hecho Pero abre tu boca Ahora Levanta tu mano Y dile Señor Me estaba muriendo Y no lo sabía Aquí estoy Voy a abrir mi boca Para resumir la historia Dios le dice Natán Vete El tipo mató Adulteró Y mintió Y se está muriendo El pobre Y todavía no se lo ha dicho A nadie Pero vete Y dile que yo lo sé Natán va Y se presenta Y mire con la prudencia Que Natán Nos enseña A dar un mensaje De corrección Uno tiene que saber Cómo se va a dirigir A alguien que ha fallado Y principalmente Al ángel de la iglesia El hecho de que tú seas profeta El hecho de que Dios Te haya revelado La situación de tu De tu pastor O la situación De cualquier ángel De otra iglesia Usted tiene que saber Cómo se va a direccionar Para que no pierda la cabeza Como la perdió Juan el Bautista Yo entiendo Que Juan dio El mensaje correcto Pero en la manera incorrecta Hay muchas maneras De decir la verdad ¿Alguien está aquí? Natán supo manejarse Y cuando llegan De David Dice David Te tengo una historia Y necesito Que tú me des El último veredicto Y cuando comienzas A darle la historia Había un señor pobre Que tenía una oveja Y había otro Que era rico Tenía miles de canados Le llegó un visitante De la tierra Lejana Y él no quiso matar Ninguno de sus canados Sino que agarró La ovejita Que tenía El pobre La debolló Y se la entregó ¿Qué tú crees Que se le puede hacer A ese tipo? Y David Sacó el dedo Señalador Tal tiene que morir ¿Por qué será Que todo el que persigue A alguien Tiene un perro muerto En su casa? Por eso hemos identificado A los satanitas A los brujitas Vestidos de cristianos Raja tabla Que viven persiguiendo El Facebook Y que viven criticando Este ministerio Ya entendemos Eres un brujo Tú no puedes ser Del equipo de Dios Porque el equipo de Dios No se persigue entre sí Tú tienes que ser Un satanita Tú tienes que ser Un endemoniado Pero hoy tú puedes Abrir la boca Y confesarlo ahora Para que sea libre Busque que todo El que está señalando A otro Y que está criticando A otro Busque que tiene Un perro muerto Porque el que ha sido Perdonado Oh gloria al Señor El que ha sido redimido El que sabe De donde Dios Lo levantó Le dice Yo no soy quien Para criticar a quien Porque yo estuve En esa condición Yo estuve en el piso Yo estuve que no valía nada Yo no puedo ponerme En lugar del diablo A acusar a nadie Yo no tengo tiempo Para ser empleado Del diablo En sor y negro Pero no tengo tiempo Ministro que está en el piso Ministro que está aquí Por favor Por el hecho de que usted Haga habido el error De alguien No lo persigue No lo persigue No se apartice De eso Escuchen Lo que uno siembra Lo va a cosechar Si siembras Vientos Vas a cosechar Tormentas Y la siembra Le voy a decir algo Porque Dios Perdonó a David Pero la consecuencia Del pecado Si porque hay gente Que dicen Yo voy a pedir perdón Y piensan Que todo ya está liberado No mi negro Ya la semilla Está sembrada Él te perdona Pero la consecuencia Viene Nadie Nos va a librar De la consecuencia Mira recientemente Me pasó algo Muy interesante Me agarraron un video En la primera En la primera En el primer mensaje De la serie De vacaciones En tiempos de guerra Donde yo expresé Dominicanamente Que había que atender La esposa El asunto fue Que la gente Me entendió Me entendió la gente Desde que me entendió Me entendió Yo no tengo Un lésico De alto modelo Como algunos teólogos Pero me di a entender Me di a entender Y la gente me entendió El asunto fue Que agarraron esa parte Y la distorsionaron El asunto Que fue de gran bendición Porque ahora Llega gente De todos los lados Inconversa Recibir palabras Ahora solo es inconverso Que quieren venir A conocerme Que locura Esta Mira Ayer mismo Estaban en el front Llegaron como Diez gente Que por ese video Yo los bendigo A esos inconversos Pero mire Lo más doloroso De esto es Que los inconversos Los inconversos Famosos Hablaron bien del video Pero hubieron Unos religiosos Que pareciera que le digo Al periodista Corta aquí Corta aquí Y corta aquí Que a este Lo voy a desbaratar Pero que bueno Que bueno Porque lo que me dieron Fue más promoción Ahora me conocen En el Globio Terracio Sé lo que porto Y sé lo que tengo Ahora Mira Por el error De una frase Ahora imagínate Que yo haya caído Con una mujer Imagínate Cómo está el pueblo Pero esos que Hablan barbaridad Y que persiguen a otros Búsquenle Que tienen un perro muerto El asunto es Que no No le voy a negar Una noche entera Fue oscura para mí Cuando yo vi Que uno de los canales Más famosos Micro Telemicro Después yo De un culto Poderoso Llego a la once Y lo que me mandan Este video Digo yo Dios mío Fue duro para mí Una noche entera Sin pegar un ojo Preguntándole a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Háblame! Le digo yo Así es ¿Por qué? Pues un día Orando aquí A las cuatro de la mañana Bajo esta presión Preguntando por qué Vino la respuesta ¿Y cuál fue la respuesta? Se lo voy a testificar Porque esto le va a servir a alguien ¿Tú te acuerdas negro? Cuando tú agarraste un videíto Que estaban hablando mal Del arrebatamiento Aunque ellos estaban mal Y es verdad Estaban mal Pero tú fuiste Principiarte Y lo mandaste a dos Y esos dos Lo mandaron al país entero Hablame Hablame Continua Hablame 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 Analízate ¿Cuántas murmuraciones Hemos sembrado? ¿Cuántos señalamientos Hemos sembrado? Porque extendemos a eso Nosotros Andamos con una vara Llamada pecómetro Midiéndole el pecado A todo el mundo Si este está frío Si está caliente Si está apagado Si está Y usted mejor que yo Lo sabe Pero hoy El Señor me mandó Como Natán Porque yo sé Que hay muchos aquí Que se están muriendo Y nadie lo sabe Es más Ni ellos lo saben Entonces hoy Hay que culminar Esta Malicia De murmuración Y crítica Y chisme Y lengua larga No carga en el error De desahogarse Con nadie Vamos a practicar La regla del oro Capítulo 6 de Lucas Practiquemos eso sencillo Amar A vuestros enemigos Mira como comienza La regla del oro Amar Terminen de Todo lo que terminen de Es un mandato de Dios No es si tú quieres No es si tú sientes No es si tú puedes Es una orden Que si tú eres cristiano Tienes que amar A tu enemigo Amén Entonces vamos a practicar La regla del oro Y quitemos la Mácara de la hipocresía De decir que somos Cristianos Porque cuando viene A ver Nos estamos muriendo Y no lo sabían Óyeme cuánto amén ¿Eh? ¿Cómo nos gusta Que nos profeticen? Eso viene No hay problema Pero tenemos 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 que Reconocer Vamos a reconocer Que hemos caído En ese error De murmuración Y crítica Y ya no persigamos El hermano Yo tuve que aprender Eso de David David persiguió Y con la misma vara Que juzgó Fue la misma vara Que lo juzgó A él ¿Se da cuenta? Por eso yo aprendí Que todo el que juzga Alguien Tiene un perro muerto Todo el que te está Persiguiendo Envidia lo que tú tienes Entonces ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer? Cuando tú sabes Que hay alguien Que te está persiguiendo Invítalo a un buen Relote Dale una buena Langota Préstale el carro Por cuatro horas Ven para que sienta Lo que se siente En el carro Ven, ven, ven Abrázalo Bésalo Y usted va a ver Que el diablo Se va a quedar Envergüenza Yo he decidido Practicar eso Yo aprendí A comer con Judas Sin tener resentimiento Aprendí Tuve que aprenderlo En este proceso Y voy a amar A todo el que me critica A todo el que me murmura De hecho Le voy a mandar Una ofrenda A Telemica Ahí está La premisa Y le voy a dar Una ofrenda Al show de mediodía Hay que ofrendarle A esa gente Porque Vinieron literalmente Y se pararon aquí Sin el permiso mío Tomaron la dirección Tomaron el banner Y este fue el anuncio 1.36 De la Manplesa Donde el supuesto Pastor pastorea Y que nadie Me conoce Alguien que está aquí Por favor El asunto es Que en esos días Yo aprendí En ese rinconcito Ahí Ahí detrás De esa batería Yo aprendí A confesar Y abrí mi boca Abra su boca No se muera Dios tiene un propósito Con usted No permita Que eso oculto Lo esté matando Por dentro Así que esa falta De perdón Hay que arreglarla ya Ese pecado oculto Hay que dejarlo ya Esa lengua en mí Hay que soltarla ya Hay que activarse Póngase de pie Agárrele la mano Al que está a su lado Voy a hacer Una oración Sencilla Sencilla Revachar Taravacayam Priétele la mano Que está a su lado Levántesela Arriba Raboso Rabashar Taravacayam Urabashen De revakiyam Dame un segundo Muchachos Dame un segundo Por favor Revachar Taravacat Taravacayam Revachar 60 segundos Hablando el lenguaje Celestial Por 60 segundos Yo quiero que tú Te libere Totalmente De cualquier cosa Oculta Dios te trajo aquí Con un propósito Hoy Tú no puedes Irte de aquí Igual Padre que el nombre De Jesús Aquí está la generación De David Que confiesa Los que declaran Y dicen claro El problema No vamos a ocultar Que cogíamos De una pata Señor Que tenemos debilidades Señor Te lo vamos A confesar Te lo vamos A declarar Padre mío Aquí estamos Porque entendemos Que hay un propósito Cuando abrimos Nuestra boca Yo no me voy A callar Voy a confesar Voy a hablar Señor Lo que me está pasando Yo no puedo irme Con esta agonía Dentro de mí De este lugar Padre En el nombre De Jesús Por los próximos 60 segundos Yo te pido Que ministre A tu pueblo Ministrano A cada uno Desde el más chiquito Al más grande Desde el que está En el internet Y Y Y Y Gracias por ver el video.